Amigos bienvenidos a Liberia, es un país que tiene una historia apasionante que se forma trayendo norteamericanos directamente a este país los que eran esclavos allá, vienen acá y dejan de ser esclavos y así se forma este país, así que vamos a recorrer un poquitito el país descubriendo su historia La entrada de Liberia fue súper pero súper curiosa nos cerraron la puerta a la frontera un minuto antes de que lleguemos pedimos por favor que nos la abran, nos la abrieron y tuvimos que ir rapidísimo, bajo lluvia torrencial algo que fue muy pero muy difícil porque el día anterior un auto volcó dio dos vueltas así que estábamos todos bastante tensos pero bueno, por suerte llegamos en la frontera fuimos testigos de una ceremonia bastante curiosa acá cuando bajan la bandera de Liberia en el mástil tenés que dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento así que estábamos bajo lluvia y todos nos estaban gritando quédense, quédense, nos tuvimos que quedar paraditos así bajo lluvia esperando que terminen de bajar la bandera así que bueno, obviamente hicimos el trámite bastante mojados la historia de Liberia está muy relacionada a la historia de Estados Unidos es por eso que Monrovia, la capital, le de su nombre a que el presidente de Estados Unidos en ese momento era James Monroe lo primero que me sorprende de Liberia es que su población tiene una forma muy particular de saludarse un saludo armado que incluye un chasquido y todo así que me puse a practicarlo para estar al día con los locales dicho esto, poco se sabe de Liberia y de su historia un país con un pasado turbulento y apasionante que si hubiese que resumirlo en unas pocas palabras se podría decir que es un país de África creado para albergar a la población negra de los Estados Unidos es un país fundado por ciudadanos de Estados Unidos como una colonia para antiguos esclavos algo muy similar a lo que pasó en Sierra Leona que fue creado como asentamiento para los antiguos esclavos del Reino Unido cuando se empezaba a discutir el gran tema de abolir la esclavitud surgió el gran interrogante de qué hacer con los antiguos esclavos dejarlos en libertad podrían convivir pacíficamente con los blancos habría represalias sería mejor mandarlos lejos este sin fin de interrogantes fue el que finalmente dio lugar a lo que se conoce hoy en día como Liberia que significa tierra de libertad y si bien parece que la iniciativa del movimiento de volver a África surgió desde el epicentro de la población negra hubo un gran grupo de hombres blancos que se sumaron a esta movida con tal de deshacerse de la población negra de los Estados Unidos y no los han abotado caminar por el centro de monrovia es toda una experiencia Por momentos el ambiente es un poco pesado, pero por otro lado tiene el caos lundo y fremético de cualquier capital africana. Si algunos dicen que Monrovia tiene algo del sudeste asiático, no puedo estar del todo en contra. Y es que en la capital de Liberia es muy popular el tuk-tuk, medio de transporte de tres ruedas tan característico de esa parte del mundo. Es imposible, obviamente, no subirse a uno para recorrer algunos de los rincones de la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer en la capital? Antes que nada, caminar por Broad Street, una de las arterias principales de Monrovia. Donde vamos a ser testigos de cómo vive la gente local. Vamos a poder pasear por mercados callejeros, meternos de lleno en el caos de la ciudad y mucho más. Además acá se encuentran varias de las construcciones más interesantes de la capital de Liberia. Como el Liberian National Museum. Otra de las paradas obligadas dentro de la capital de Liberia. Se trata de un edificio parcialmente financiado por la UNESCO que cumple la función de Biblioteca Nacional. Lo que se exhibe acá son varios elementos y artefactos culturales que son patrimonio del país. Amigos, vamos a entrar acá a un lugar mítico en la capital de Liberia. Un hotel, el Hotel Ducor Hotel. Muy popular dentro de lo que es el turismo oscuro. Está actualmente cerrado al público. Nos dejaron subir. Obviamente no podemos filmar todo. Es un hotel abandonado. Le pertenece al ex líder Lidio Gaddafi. El hotel se abandonó en lo que fue la guerra civil que duró hasta el año 2003, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a ver con lo que nos encontramos. Está todo abandonado. Pero desde ahí arriba se ven unas vistas impresionantes sobre toda la ciudad. Uno de los mayores objetivos en el país era lograr subir a la terraza del Ducor Hotel. Esta es la atracción estrella de la capital de Liberia, pero lleva consigo algo de adrenalina. Este hotel contaba en su momento con 106 habitaciones y era uno de los hoteles de lujo de esta región. Era frecuentado por políticos y diplomáticos. Pero en 1989 el hotel cerró, justo antes del golpe de estado y la posterior guerra civil. En ese momento muchos desplazados por la guerra tomaron el hotel y lo ocuparon. Hasta que en el año 2007 el gobierno lo desalojó y lo arrendó al gobierno de Gaddafi, el líder libio. Pero la época de resplandor nunca llegó. Y de hecho con la caída del gobierno de Gaddafi, el hotel nunca reabrió y sigue completamente cerrado y abandonado. Bueno, eso que acabamos de ver ahí son peppers, son pimientos. Acá los portugueses llamaron a esta zona la costa de la pimienta. Así que como ya vieron el otro día, hay que esperar que todos los platos acá piquen un poquito. Y así es como de a poco nos vamos metiendo en nuestro próximo destino. Bueno, estamos entrando a West Point. Es uno de los slams más grandes de África Occidental. Así que se va a poner un poquito interesante. Acá vive la gente que tiene menos recursos. Así que vamos a ver cómo nos reciben. Música Música ¡Gracias! Bueno, ya estamos bastante adentro del slam. Se va poniendo más intenso, un poquito más profundo. La visita a West Point es tan dura como imprescindible. Es que ahí es donde Monrovia muestra su cara más dura. Pero también la más real. Es en esa península donde vive una gran parte de la ciudad, precisamente la más pobre y la de menos recursos. Y es una zona de las más densamente pobladas de Monrovia. Acá vamos a poder ver gente trabajando en los más variados rubros. Algunos cosiendo, otros trabajando con el carbón. Patios internos donde los niños que van a la escuela forman en largas filas, palanganas en el medio de laberintos que funcionan como calles y demás. Acá además tuvimos la suerte de poder reunirnos con el alcalde de slam. Escuchen. Hay que ser raro. Hay que ser raro. Ya después, todos vienen aquí a la comunidad. Hay que ser raro. Hay que ser raro. Ya tenemos que ser raro. para encontrar algo para tu familia y volver a casa en el día de hoy. Esto es muy cerca de Monrovia. Así que el hecho de la persona tiene que ir a visitar. Llegamos a lo que es el puerto de Monrovia. Está lleno de botecitos y también un poquito lleno de basura. Bueno, siempre en medio de estos lugarcitos, de estos barrios un poquito más marginales, se encuentra una cancha de fútbol. Esto es común en todo el lado. Mira lo que es. Bueno, venimos al barbershop acá en Liberia. Este puestito acá nos va a cortar el pelo capaz, la barba seguro y vemos qué más. En el medio de la calle. Vamos a ver cómo queda. Veremos que nos solucione el problema que tenemos acá en la barba y en la cabeza. Y el último plan en el país es ir a ver el atardecer a la playa. La playa de Monrovia no es una de las más atractivas de la región ni mucho menos. De hecho, en varias zonas también se concentra una gran cantidad de basura. Ahora bien, hay algunos rincones que son bastante lindos y si vamos a la hora del atardecer, vamos a poder disfrutar de un lindo momento donde la arena toma una tonalidad hermosa. Justo donde se encuentra la embajada de los Estados Unidos hay una zona con piedras que es bastante pintoresca. La verdad acá al lado de estas rocas está bastante bien, es bastante pintoresco. Hay un atardecer espectacular allá en el fondo. Muy bueno. Si les gustó, suscríbanse a YouTube Ramacristófaro o síganme en Instagram arroba ramacristófaro o síganme en el blog www.ramaporesmundo.com